Debany Susana Escobar Basaldúa El día sábado 9 de abril de 2022 se hizo viral en todo México una fotografía en la que se apreciaba a una joven sola sobre una avenida de noche y vestida con falda larga color café, blusa blanca y tenis converse Lo que principalmente robaba la atención de los usuarios de redes sociales fue el texto que acompañaba esta imagen refiriéndose a que los verdaderos amigos jamás deben abandonar a una persona cuando salen de fiesta Los primeros días se pensaba que esto solo era un indicador del peligro de andar de noche tanto para jóvenes como para la ciudadanía en general Sin embargo todo esto cambió cuando pasaron varios días sin tener información acerca del paradero de la mujer Se presentaron cada vez más datos de la desaparición los cuales reforzaban la idea colectiva de que sus amigas la habían abandonado y que eran culpables de todo lo que estaba pasando El enigma invadió la plataforma de TikTok en la cual se presentaron muchas teorías Había videos con la imagen aclarada mediante edición en los que se decía que había una camioneta espiando desde la oscuridad a la chica de nombre Devani También varios mostraron TikToks en los que se apreciaban a jóvenes muy parecidas a Devani El algoritmo de esta aplicación siempre mostraba primero ese tipo de pseudo evidencias por lo que muchos usaron la popularidad del caso para difundir sus perfiles Dejó de ser un tema de altruismo y comenzó a evidenciarse la decadencia de nuestra sociedad Mientras que varios supuestos periodistas usaban el alcance mediático de la desaparición para crear información sensacionalista la cual les aseguraría una gran audiencia y principalmente muchas reproducciones en YouTube en YouNow y en redes sociales en general Trascendió la información que presentaba un periodista youtuber de nombre Fabián Pasos el cual hacía transmisiones desde el lugar de los hechos Ubicación que ya se había identificado por las evidencias que había recopilado la Fiscalía de Nuevo León Este comunicador mostró varias zonas en las cuales se había comenzado a hacer búsqueda mediante voluntarios que dieran seguimiento al caso gracias a la televisión y a redes sociales También comentaba que había muchas personas de renombre político y empresarial que estaban inmiscuidos en el asunto Por ello la sociedad comenzó una especie de cacería en contra de aquellos individuos que tuvieron algún vínculo con Devan y Susana, con sus amigas y con las fiestas a las que había acudido antes de los hechos De tal forma señalaron como culpable a un hombre apodado El Jaguar Que dicen que soy un asesino Quiero ver que digan que me creen, por favor, por favor Es todo, es todo lo que quería ver Quiero limpiar mi dignidad Y mi persona También señalaron al conductor de Uber quien fue el último en ver a Devan y antes de su desaparición Todo este amarillismo se debió a la desinformación que se manejó durante los primeros días del caso Al pasar de los días y pese a la evidencia en los videos aún no había señales de la vida de Devan y Susana Pero sí quedaban muchas dudas las cuales el periodista Fabián Pasos acrecentaba por varios sucesos que consideraba sospechosos Él mismo decía que alguien lo estaba persiguiendo En alguna de sus transmisiones se apreció a una camioneta estacionada la cual argumentaba que eran personas que lo estaban vigilando sin especificar con qué fin Hace un rato estaban acá medios de comunicación grabando No me quise acercar a ellos En esta zona de aquí Nunca me atrevería En Facebook también es mío Ese es el otro backup de Mafián TV Recuerda que siempre estamos expuestos a que nos tumben las redes sociales Así que por favor suscríbete en el canal de YouTube y suscríbete en Mafián Sin Censura Me muevo de aquí muchos carros extraños mucha gente circundando y creo que ya no tenemos nada que hacer por esta zona ¿Dónde más? ¿Qué te quedas ahí amigo? No, pues hasta que se vaya, ¿no? ¡Hasta que se vaya! ¡Aguántame! ¡Hasta que se vaya! Yo quiero estacionar ahí por lo que tengo entendido pero yo no corto, ¿eh? Yo no corto rufianes Aún así vengo con compañía y todo el rollo pero aún así no corto El día 21 de abril de 2022 se encontró el cuerpo sin vida de Devany Escobar Lo curioso es que se encontró en una cisterna misma que ya había sido revisada por los voluntarios y por los agentes de investigación lo cual hizo pensar a muchos que el cuerpo había sido sembrado lo que significa que había sido colocado ahí para aparentar un accidente El youtuber usó un video en el que se veía la cisterna donde supuestamente se había encontrado el cuerpo para demostrar que estaba vacía unas horas antes de que se diera la información del hallazgo del cadáver Este comenzó a decir que revelaría información que acabaría con muchos despidos de figuras importantes del gobierno de Nuevo León Esa misma postura se mantuvo mucho tiempo hasta cuando este personaje huyó del país por supuestamente ser perseguido por gente que terminaría con su vida Subió varias historias en Instagram en las cuales comentaba el miedo que sentía hasta de su mismo equipo Se refugió en Texas en donde siguió diciendo que revelaría mucha información En realidad nunca reveló algo que no se supiera pero esto aumentó el morbo de la ciudadanía Las teorías sobre su paradero siguieron aumentando acompañadas de las declaraciones de sus amigas y el chofer en noticieros mismas que hicieron por temor a las represalias que podrían tener en su contra Ya habían sido amenazados de muerte Asimismo, el papá de Devani de nombre Mario Escobar abrió un canal de YouTube para informar el estatus del caso de su hija hasta que el día 22 de abril se encontró el cuerpo de la desaparecida Por ello vamos a entender paso a paso cómo se desarrolló su desaparición en orden cómo surgieron las demás versiones de los implicados las teorías y lo que concluyeron las necropsias internacionales que se efectuaron para esclarecer el suceso La cronología de los hechos es la siguiente Devani Susana Escobar Basaldúa nació el 4 de septiembre de 2003 en Monterrey, Nuevo León, México hija adoptiva de Mario Escobar y Dolores Basaldúa Posteriormente, el matrimonio revelaría que era originario de Galeana y que Devani era su sobrina El día 8 de abril de 2022 a las 23 horas la joven decidió ir de fiesta por lo que salió de su casa ubicada en la colonia La Enramada en Apodaca, Nuevo León acompañada de su amiga Saraí y una joven de nombre Ibón que conoce ese mismo día por ser amiga de Saraí Por ello, usan los servicios ejecutivos de transporte mediante aplicación para transportarse a la calle Simón Bolívar en el centro de San Nicolás Llegando a esa ubicación a las 23.30 horas en ese momento deciden pasar a comprar en una tienda Oxxo una botella de vodka, refresco, hielos y vasos deschables Cuando regresan al lugar de la fiesta participan de juegos en los que toman alcohol como parte de los retos A las 0 horas con 49 minutos del sábado 9 de abril las chicas solicitan un vehículo mediante la aplicación Didi para poder transportarse a otra fiesta Es en ese momento cuando el conductor Juan David a bordo de un coche Kia Río Blanco llega por ellas a la 1 El recorrido fue de 8 kilómetros hasta que llegaron a la 5ª ubicada en Vía Numancia en la colonia Nueva Castilla del municipio de Escoveo Las jóvenes se dieron cuenta que la fiesta ya había concluido por lo que se trasladan con el mismo chofer a una 5ª ubicada en la misma calle en donde se percatan que hay otra festividad Llegando a la 1.20 horas se reúnen con jóvenes que conocen en la calle para organizarse y poder pedir permiso de pasar puesto que ninguna de las 3 jóvenes conocía al festejado así que las dejan entrar 10 minutos después ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Y Devan y Susana suben al vehículo. A las 4.17 horas en uno de los videos aprecia que el chofer y Susana tienen una discusión con el vehículo sin avanzar a media calle. Juan David indica que la chica comienza a portarse agresiva argumentando que quiere regresar a la fiesta. También dice que le prestó un cargador para el celular de Devan. Juan David solicita a las amigas ayuda para señalar de forma correcta la ubicación. Pero a pesar de que tanto ellas como él intentan comunicarse con su familia no obtienen una respuesta. De esta forma Devan y se baja del vehículo a las 4.25 horas. Oye se bajó y no quiere irse. Yo nada más te aviso para que sepa. Se bajó y ya no quiso que la llevara y me empezó a manotear. Y pues a lo mejor le dije que se bajara pero. Este nada más te aviso pues para que. Vengan por ella porque estaba muy agresiva. Le dije que me pasara el número de su mamá y no quiso. Y me dijo que si iba a bajar a la. No sé qué y se bajó. Yo no la puedo subir a la fuerza o así o llevarla. Hacia la fuerza porque me pueden acusar así de que la estoy secuestrando o algo así. Y ya ves cómo está ahorita el tema ese. Entonces pues ya mejor me retiré de ahí. Pues vengan por ella porque neta que está grave. Anda grave y no voy a ser una loquera. Me empezó a decir que sus papás eran abogados. Y que me iban a meter a la cárcel no sé qué. Y a lo mejor no me quiero meter en problemas. Yo ya vengo. Pues ya yo ando trabajando. Y pues ya la dejé ahí. Y pues yo pienso o opino que no se angacho si vengan por ella. Porque pues venía con ustedes y la verdad anda muy mal. Yo la iba a llevar a su casa pero no se dejó. Incluso me iba a arriesgar de que pues llegara a su casa. Y que a lo mejor su papá o su mamá pensara que pues no sé yo la emborraché o así. Pero y más porque pues no traía la aplicación. Pero aún así como que ahora la quería llevar. Pero pues no se dejó. Entonces pues ya no pude hacer nada yo. No, no sé. Se quedó ahí afuera de la quinta. Y luego caminó hacia la carretera. Fue donde le tomé la foto. Pero pues ya yo no la puedo agarrar. Yo no la pude agarrar ahí porque pues. O sea no puedo forzarla a que se suba. Porque si pasa una patrulla y me ve. Van a decir que la quiero secuestrar. O que estoy aprovechándome de ella o no sé. No, en la quinta. Ahí se quedó en la quinta donde lo recogí a ustedes. Ahí la dije yo. Pero ya cuando yo venía se fue a la avenida. O sea la última vez que yo la vi fue ahí en la avenida. Pero que le dieron o que. Porque andaba como si estuviera drogada. Que le dieron o que. Se metió o que. Pues no pero me quisieron aventar la paleta a mí. Este. Y pues. Traté de ayudarla. Pero no. No se dejó. Oye regresé ahí a ver si la veía. Pero ya no la vi. Este. Si tiene el número de su mamá. De alguien conozca. Si tiene el número de alguien que la conozca. O así. Avísale porque. Quien sabe quien la iba a subir. Con quien se haya ido. Yo. Yo le dije que le marcaba a su mamá. Y no quiso marcarle. No traía pila. Y luego le dije que lo cargara. Y dijo que no. Que. Que le valía ver. Ya no pudo hacer nada. Digo. Puedo te pedir el número de su mamá. Pero pues no. Este. Apenas que vayan a su casa y le comenten. Porque. Pues no se que onda. Este. Oye. Igual. Y si. Llego a su casa. O sabes. Ya mañana de ella. Me avisas. Neta que me quedé con el remordimiento de conciencia. Pero. No pude hacer nada. O sea. No pude hacer nada. Así por ella. De que. De llevarla. Que era la idea. Este. Ya si sabes. De que ya está en su casa. Pues ya nada más me avisas. Nada más para que se me quite. De andar pensando eso. A las 4.29 horas. Se aprecia a Susana caminando hacia la empresa de transporte Salcosa. Ella llama a la puerta. Pero no hay registro de su ingreso a la misma. Entre las 4.33 y las 4.56 horas. Se perciben los videos de vigilancia de un restaurante abandonado. Y del motel Nueva Castilla. Como Deban y corre. Y llama a la puerta para poder entrar. Sin embargo. A pesar de que corre. No se observa que alguien la esté persiguiendo. Lo único que se percibe. Es como Susana se dirige a la zona de las cisternas. Donde se encontraría 12 días más tarde. Su cuerpo sin vida. A partir del día de su desaparición. Se populariza su imagen en redes sociales. Como lo había comentado anteriormente. El 10 de abril. La titular de la Comisión Local de Busca de Personas. Anuncia en conferencia de prensa. La integración de un comité de emergencia para buscar a Escobar. El 12 de abril se reportó la detención del conductor. Que la recogió y abandonó sobre la autopista. La fiscalía no pudo identificar elementos de culpabilidad. Y gracias a su aporte con la investigación. Se le dejó en libertad. Sin embargo. El algo de misterio comienza. Cuando se mostraron imágenes del presunto arrestado. Mismas que no coinciden con el joven. Que más adelante daría una entrevista. Ese mismo día. Los padres y familiares de Susana. Comienzan una búsqueda por su propia cuenta. Convocando a la población en general a colaborar con ello. El 18 de abril se recolectaron y analizaron algunos videos procedentes de los negocios. Y sitios circuncidantes en los que se le vio por última vez. Las investigaciones se extendieron a estados conlindantes. Autoridades reportaron que había personas dando pistas falsas del paradero de la joven. El 19 de abril. Fueron cateados distintos negocios cercanos al lugar de su desaparición. Entre ellos la empresa Alcosa y el motel Nueva Castilla. Asimismo. Un departamento en el centro de Monterrey. Además, gracias a estas búsquedas, también se reportó que se hallaron otros cuerpos de jóvenes desaparecidas. El 21 de abril por la noche, identificaron un cuerpo en la cisterna del motel Nueva Castilla. Mismo que tras someterse a pruebas de ADN y el peritaje correspondiente, pudo determinarse que se trataba del cadáver de Devan y Susana Escobar. Trascendió la información de que ella era en realidad sobrina de Mario Escobar y de su esposa Dolores Basalduo. Su madre biológica compareció ante las autoridades para poder llevar a cabo las pruebas correspondientes y determinar que se trataba de la joven desaparecida. El 22 de abril, la Fiscalía del Estado de Nuevo León mostró un video en medios de comunicación en donde confirmaban que el cuerpo encontrado era el de Devan y que la causa del deceso fue una contusión que ocurrió cuando cayó en la cisterna. Es muy importante entender que fueron varios días en los que muchos equipos de búsqueda, tanto gubernamentales como voluntarios, no encontraron cuerpo alguno durante 12 días, por lo que la versión oficial parecía no tener sentido. El papá de Susana seguía insistiendo en que había sido un delito. Las dudas no se hicieron esperar porque muchos comentaron que para que Devan y llegara a la zona de la cisterna tenía que subirse a una barda de 2.60 metros, sin haber algún medio alrededor para poder efectuar ese escalamiento. El día 5 de mayo, el señor Mario Escobar sube un video a su canal de YouTube creado desde marzo de 2018, en donde comenta que daría mediante este medio toda la información de la investigación de su hija. Así es como transcurrió el tiempo en el que el señor recibió amenazas. Sin embargo, el debate comenzó cuando el 12 de mayo se transmite en los medios de comunicación que había un segundo peritaje privado promovido por Mario Escobar, el cual indicaba que hubo abuso sexual hacia la oxisa, que fue golpeada y que el deceso derivó de asfixia por estrangulamiento, mismo que desmentiría el primer informe expedido por la autoridad. La información específica no fue revelada por Mario Escobar o por su canal de YouTube. Debido a esto, este hombre reclamó a los medios de comunicación la filtración de información de la carpeta, cuyos datos no son públicos, por lo que Mario Escobar demandó a quien resulte responsable de la difusión de la información sin permiso. Por esta razón, con la controversia de lo que en realidad pasó, el señor Mario Escobar solicitó que se hiciera un tercer dictamen pericial, mismo que se autorizó para llevar a cabo la exhumación del cuerpo. El 1 de julio, médicos especialistas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y un perito especialista de ONU hicieron la exhumación. El resultado de dicho estudio revela que la muerte de Debani fue por asfixia, por sofocación, con lo que se descarta asfixia por sumersión, es decir, ahogamiento, versión que se había manejado anteriormente. También se estableció que la muerte de la joven se dio entre 3 y 5 días antes de haber sido encontrada sin vida, lo que corresponde que falleció entre el 16 y 18 de abril. Además, se determinó que no hay señales de violencia sexual. Este es el tema más delicado, porque en el primer dictamen se había considerado que fue un accidente lo que llevó a la muerte de Debani. En el segundo, se determinó que alguien más había acabado con su vida, sin embargo, había marcas de violencia sexual. Y en el tercero, que se podría considerar el dictamen definitivo, argumenta que no hubo violación o algún ataque sexual, por lo cual el debate persistirá y las teorías seguirán apareciendo. En una ocasión, antes de encontrar el cuerpo de Debani, el Hotel Nueva Castilla subió un video a TikTok en el que se veían los cuartos y demás especificaciones del motel, acompañado de una canción que muchos la consideraron como un indicador en donde pudo estar Debani y Susana. De esta forma, su papá, en una entrevista, comentó que era probable que Debani y Susana se hubieran encontrado varios días con vida encerrada en el motel. Hay muchas teorías y es un caso que se seguirá ventilando debido a la trascendencia del mismo. ¿Qué piensas de este caso? No cabe duda que un hecho llegó a ser una alerta nacional e internacional para que todos podamos cuidarnos de todos. ¿Sabes que tu opinión es muy importante? Déjala en la caja de comentarios. Esto es Ansiosos Investigaciones. ¿Ansioso por ver un nuevo video?